Quiero que vuelvas a acercarte a ese hombre. Papá, por favor. Te quiero que no te acerques a él. Papá, escúchame. No me has oído. No vuelvas a acercarte a él. Sonny tiene razón. Los obreros son todos unos trincados. Se equivoca. No hace falta valor para apretar un chacillo. Pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sonny. Entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro. Tu padre es el tipo duro. Pero todo el mundo le quiere igual que a ti en el autobús. Es lo mismo. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le tienen miedo. Es muy distrito. Sí, 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 sí. Capitalismo de amiguetes. Está perdiendo el país a trozos. Es una impunidad total. Esos patriotas de Juan de ECA. Esos patriotas de Juan de ECA. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Son patriotas de pan de venta, con suiza de corazón y España la muñeca. Traqueta de pádel y paro de gol, cuentas en parejos fiscales como buen español. Adoran la corrupción, cobrar dinero en sobres, como el caso de cooperación, robar a los pobres. Que a ellos les da igual, no tienen conciencia ni moral, lo que tienen son amiguitos en el poder judicial. Se creen con impunidad para hacer lo que quieran, como estos canes que lloran dos camaderas. Y no pisarán, la cárcel lleva, la cárcel es para el que protesta y para el que roba pan. Y eso es tan real como que en España hay torturas, o como que en nada tan solo apoyan a dos curas. Debencias culturales tener que llorar por Isabel Carrasco, mientras el pueblo busca la basura. Pena ninguna es mala suerte, pepero, como un sablo blanco, un patiote es cañamero y no Sergio Ramos o Nadal. Un patiote es quien da gente a su pueblo y no a su capital, y lo demás es pose, pura panza mima. Como el discurso proble de Eduardo Amadina, de generar el PSOE que no pica. Al que se disuelva y entreguen la S y la O de sus siglas. Y que necesitan ya de buscar el gobernar, para después borrarse dentro de empresas. Como el señor X de los Gález Gas Natural, o el camisero de Atocha dentro de Endesa. Y mientras el pueblo parece que es otra amnesia, y vuelve a votar a su verdugo, por ella hay que quitarle la anestesia. Porque solo el pueblo salve al pueblo, es lo aseguro. La puerta abierta a la riqueza de los cerdos, pero cerrada en busca, vida y al peor. Guerrante en clase, espacio entre pueblos. Es socialismo, antifástico, expropiación. La puerta abierta a la riqueza de los cerdos, pero cerrada en busca, vida y al peor. Guerrante en clase, espacio entre pueblos. Es socialismo, antifástico, expropiación. En Suiza, señorita, hace compañía. Parlopa. ¿Y qué más da si paga el pueblo español? Si ganamos el mundial y la Eurocopa. Si tenemos tapitas, le quiten mucho sol. Enrita a Barberá, con su bolso en Luis Botón. Chumna que de chaqueta rojo. Hola, soy tu guardación, atención. En el coche hay que ser cauto. ¿Tro como Esperanza, guirre? ¡Gracias, guirre! Joder, como el aceito, y considero. Que un agente secreto es más juzgó, no cabrón, pero esa cabeza no pasa desapercibida. Duele mirarnos, fíjame, si me pasarán, es por la quilla, tú. Y a la gracia que la realidad abraza. El ganado es mirar, respetas a ti, pensarte en casa. Es lo que tienes, lo que pasa. Este sistema no es demasiada, sacra sudor y grasa. Vántima, valiente. Otra fallasa, que nunca pasa frío. Reza puestos de trabajo. O a la Virgen del Rocío, así nos va. Así está el panorama. Compa. Pensará en el mañana. Produces que con fríos. Hay gofili, granos, verbales, vacíos. Existenciales. Hay multinacionales, hay al cío. Paraísos fiscales. Parece una comedia de Lumi. Pero el dinero de Tueca... ¡Es la Lumi! No tiene gracia, es crimen organizado, mafia. Lo llaman democracia y no lo es, es la borracia. La desgracia de la clase obrera. El régimen de la cifra, bestra de la magia. Siento a los canciones por la URSS. Le escribe al coronel. El ritmo alaba con la escase y no con la Merkel. El miedo paraliza. Quiero mi pelo, tanto sí. Quiero mi cuenta en Suiza. Puerta abierta a la nequeza de los verdos. Pero cerrado en busca, mira ya el peor. Errante clase, espacio entre pueblos. El socialismo, antifascismo, expropiación. La puerta abierta a la limpieza de los cerdos. Pero cerrado en busca, mira ya el peor. Errante clase, espacio entre pueblos. El socialismo, antifascismo, expropiación. ¡Vámonos, Cristibert! No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll.